La crisis generada por las condiciones sociopolíticas de los años 70 en el país y en la región, además de la necesidad urgente de la época de formar líderes en todos los campos del desarrollo social, económico, científico y humano, propiciaron la decisión de crear una facultad de educación que tuviera como fin la formación de jóvenes y de maestros interesados en escenarios educativos distintos y con una visión de vida diferente al modelo oficial y tradicional. La facultad de educación inicia labores el 24 de agosto de 1970 con el programa de licenciatura en educación primaria, que era un programa novedoso para la época, pues era la primera vez que en una universidad se ocupaba de la formación de los maestros que atendían el nivel de formación primaria. Quiero aprovechar esta oportunidad que se me ofrece de dirigirme a la querida Universidad de San Buenaventura de la ciudad de Cali. La fundación de la facultad de educación en la Universidad de Cali fue estudiada cuidadosamente antes de abrir las puertas a los estudiantes. Esa facultad tenía algo muy importante y novedoso y era la licenciatura en educación primaria. Por primera vez en Colombia se abría un programa universitario de educación primaria y ese programa ha traído grandes beneficios no solamente a la ciudad de Cali y al Valle del Cauca, sino a otras regiones de Colombia, pues a imitación de nuestro programa se abrieron otras licenciaturas en lo que hoy llamamos educación básica. Iniciamos tareas el 24 de agosto de 1970 y tres meses después hicimos la inauguración solemne de la universidad. Los egresados de la facultad desde el principio se dedicaron a trabajar intensamente en el futuro que tendrían ellos y así pensaron en presentar su concurso a la Secretaría de Educación del Valle y a la Secretaría de Educación de la Ciudad de Cali. En esta forma, al terminar sus estudios se vincularon a estas secretarías y desarrollaron una labor incomiable. Yo quisiera recordar esto porque fue una contribución grande que dio la Facultad de Educación al desarrollo educativo del Valle y de la Ciudad de Cali. Para nosotros muy afortunados el haber podido dentro de la licenciatura de básica primaria tener una unidad especial de formación en el nivel de preescolar, ya que en aquella época esto era algo muy novedoso, además de que no era usual que las universidades ofertaran este tipo de programas para los docentes de los niveles iniciales. Ello redundó muchísimo en mi vida posterior en el campo laboral y me ha permitido ocupar diferentes cargos, no solamente a nivel de la docencia, sino también a nivel administrativo en la gestión de centros educativos de primaria infantiles a nivel de preescolar y desde el año 79 hasta la fecha coordinando los programas de primera infancia en todo el departamento del Valle del Cauca. Celebro de verdad nuevamente esta feliz coincidencia de poder celebrar 40 años de vida profesional que coinciden también con los 40 años de existencia de la Facultad de la Universidad de San Buenaventura. Felicitaciones. La Facultad de Educación asume la pedagogía como el campo intelectual de la educación que aborda la problemática de la formación humana desde una postura conceptual y crítica de los procesos educativos, buscando empoderar al otro, habilitarlo para que pueda desenvolverse con propiedad en su entorno y ubicarlo en un lugar protagónico, desde donde pueda promover el cambio social y lograr su pleno desarrollo, manteniendo una actitud constante de cambio y renovación enmarcado en principios morales y éticos. La oferta educativa de la Facultad está basada en un sistema que abarca los diferentes niveles de desarrollo del ser humano y que se extiende a lo largo de la vida. Es así como la formación de profesionales se inicia con la licenciatura en Educación para la Primera Infancia, que atiende las necesidades de niños de 0 a 7 años, brindando a las maestras en formación las herramientas necesarias para formarlas como profesionales de la educación, que promuevan la formación integral de los niños y las niñas, a partir de un amplio conocimiento y respeto por la Primera Infancia y un espíritu investigativo y creativo que posibilite a los niños el desarrollo exitoso de sus procesos educativos posteriores. El programa de licenciatura en Educación para la Primera Infancia inició labores en 1976. Desde ese entonces y hasta junio de 2009 se denominó Licenciatura en Educación Preescolar y por resolución ministerial 3906 de junio 11 de 2009 se otorga el cambio a Licenciatura en Educación para la Primera Infancia. El programa de licenciatura en Educación Básica con énfasis en tecnología e informática inició en el segundo periodo del año 2000 y su propósito es formar licenciados con competencias básicas para abordar la tecnología y la informática como campos de conocimiento que permitan dar respuestas a las necesidades del ser humano y mejorar su calidad de vida. El programa tiene el énfasis de tecnología e informática que perfila al estudiante en lo que tiene que ver con el manejo de diferentes herramientas informáticas y estrategias didácticas que posibilitan el desarrollo del pensamiento tecnológico en el estudiante y le permiten desempeñarse tanto en el aula de clases como en la creación de pequeñas empresas del campo de la tecnología. Desde el año 1998 me desempeño en los diferentes programas de formación. Cabe resaltar que en mi estadía y en ese recorrido que he tenido a través de los 22 años en la Universidad de San Buenaventura, el papel protagónico que la universidad ha ejercido en nuestro territorio local, en nuestro territorio regional y por qué no nacional. La universidad a través de la Facultad de Educación permanentemente ha estado dando respuesta a las exigencias y a los retos de la formación de maestros, de maestras y de licenciados de la más alta calidad profesional y ética. Una universidad que con una Facultad de Educación ha cumplido ese papel de la formación de estos maestros y de estas maestras. Estar a la expectativa, estar dando respuesta con la más alta calidad. Es así como la educación preescolar ya trasciende lo que es la educación infantil y nos hemos ido a ofrecer, a tener un reto, como es la formación de las maestras y las licenciadas para la atención integral de los niños de la primera infancia. Cabe resaltar entonces que a través de todo este trasegar y de todo este desempeño que he tenido en la universidad durante mis 22 años, ha sido significativo dado que la universidad ha tenido un posicionamiento del sector y sigue ofreciendo a la comunidad caleña, a la comunidad Vallecaucana y, por qué no, a todos los colombianos, programas de formación que nos van a llevar a tener un posicionamiento muy significativo en nuestro sector. A nivel de altos estudios, la Facultad ofrece dos maestrías, una de ellas en educación, desarrollo humano que tiene por objeto problematizar la educación como praxis social y cultural. Inicia en el 2001 como una propuesta formativa que ha venido generando condiciones para el desarrollo de la investigación en educación y desarrollo humano a partir de reflexiones sobre nuevas maneras de ser docente, de hacer docencia en y desde la reflexión de la práctica educativa. La otra maestría es en alta dirección de servicios educativos que inició labores en el año 2009, logrando un novedoso e interesante vínculo con el sector de los servicios educativos, el cual, gracias a los tratados de libre comercio, a la liberalización de los servicios y a la apertura económica, está ante un reto trascendental, su lógica mercantil. Por ello, la maestría en alta dirección de servicios educativos se propone difundir una lógica de pensamiento en donde se proteja y se preserve el valor de educar en un contexto de mercantilización y tercerización de la educación como servicio. De ahí, que su propósito de formación sea el diálogo entre el educar y la gestión organizacional para preservar en nuestra realidad humana colombiana el educar como un bien humano que nos permita participar en la historia, dando testimonio de lo que somos humanamente hablando. A nivel investigativo, la facultad cuenta con tres grupos de investigación a saber, educación y desarrollo humano, con tres líneas de investigación en currículo, desarrollo humano y didáctica y nuevas tecnologías. Educación y cultura, con dos líneas de investigación en arte, educación y culturas e interculturalidad, culturas y otros saberes. Alta dirección, humanidades y el educar, con tres líneas de investigación en alta dirección, humanidad y comportamiento de las organizaciones. El poder estratégico de las organizaciones y alta dirección solidaria, trabajo y calidad de vida en las organizaciones. Estos grupos de investigación cuentan con producciones como libros, publicaciones en revistas y ponencias en eventos académicos que posicionan la facultad como una unidad académica e investigativa, a la vanguardia de los desafíos de la comunicación, y además brindan soporte para los programas de maestría y de pregrado ofrecidos en la actualidad. En cumplimiento de sus objetivos, la facultad de educación continúa posicionándose en el medio académico con propuestas educativas que responden a las demandas de la sociedad actual. Es por ello que dentro de sus proyecciones a corto plazo, se tiene la puesta en marcha de programas novedosos como son. El programa de maestría en educación, cultura y religiosidad, que tiene como objeto principal la formación de profesionales capaces de desempeñarse en escenarios educativos formales, informales, no formales y permanentes. Donde la religiosidad, la espiritualidad y las religiones sean un asunto relevante, suscitando el diálogo intercultural e interreligioso. El programa de especialización en educación religiosa escolar está abierto a profesionales de diferentes disciplinas interesados en generar un proceso de renovación en los asuntos catequéticos, antropología teológica, biblia, eclesiología y cristología, buscando que los docentes en el área de la educación religiosa escolar cualifiquen su quehacer pedagógico y disciplinar y lo asuman con un enfoque investigativo. El programa tiene dos elementos adicionales como valor agregado. Primero, se desarrolla en diferentes locaciones, respondiendo a la necesidad de los grupos que quieran acceder a ella. Y segundo, quien culmine exitosamente la especialización podrá recibir del obispo correspondiente, junto con el título de especialista en educación religiosa escolar, el certificado de idoneidad en educación religiosa escolar exigido para asumir el cargo de maestro en educación básica y media. Especialización en educación en contextos de interculturalidad. EduSinter es un programa que busca formar en el conocimiento de mundos diferenciales, en potencia de cohabitancia y coexistencia, alejados de lógicas de orden y control totalitarios y anonimizantes, pero también en potencia y riesgo de conflictualidad y batalla por dichas lógicas. En este sentido, será un programa que permita superar la matrix raciocentral de las civilizaciones capitalistas de Occidente y proponer acudir al magma de la voluntad, pulsión, deseo, compromiso, para anteponernos como mundos vitales a la lógica de la producción, el consumo y la anonimización capitalista de Occidente. El programa de licenciatura en lengua castellana tiene como objeto principal la formación de licenciados con una solidez pedagógica, didáctica, tecnológica e investigativa, articulados al contexto del humanismo en ámbito de desempeño escolar, social y cultural, como respuesta proactiva a los nuevos requerimientos tecnológicos e investigativos planteados por la realidad colombiana contemporánea y por el contexto de la sociedad global. Como parte de la celebración de los 40 años de la Universidad de San Buenaventura, Cali, se presenta un proyecto de largo aliento y envergadura. Dicho proyecto quiere por medio de su facultad de educación recoger su tradición de formación de educadores y su formación investigativa de la maestría en educación, desarrollo humano y seguir en el proceso de alta cualificación de docentes con la propuesta de un doctorado en educación. Este doctorado se concibe como un programa interdisciplinar de investigación que sintetiza los aportes de la pedagogía y la educación como práctica social vinculante de las funciones sustantivas de la docencia, la investigación y la proyección social en torno a la formación humana. Para lograr este proyecto, se vienen fortaleciendo los grupos de investigación de la facultad de educación y la visibilidad de los mismos, más la producción intelectual en los temas educativos para generar impacto a nivel de la región del suroccidente colombiano y la nación. Simultáneamente, varios docentes de la facultad se están formando doctoralmente para asumir este nuevo reto, con compromiso y perspectiva de cambio, mostrando a toda la comunidad universitaria que el crecimiento y madurez de la oferta formativa de la facultad de educación es seria, con calidad humana y con horizonte de futuro. El impacto social que la facultad de educación ha tenido parte de la articulación de todos sus programas con el medio externo, partiendo de las necesidades de formación del sector e impactando de manera real para la transformación del mismo. Dicho diálogo permanente se evidencia en los sectores donde realiza sus prácticas pedagógicas, sus prácticas sociales y sus prácticas gerontológicas. La proyección social es una tarea fundamental en la formación profesional que ofrece la facultad, por ello actualmente realiza convenios y alianzas estratégicas con entidades como Movimiento Internacional de Fe y Alegría, Secretaría de Educación Municipal, Fundación de Preescolares del Valle, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Normal Superior Santiago de Cali y con distintos jardines infantiles y centros educativos donde los estudiantes realizan sus prácticas. Mi nombre es Sergio Tobón, soy actualmente el rector del Colegio Freinet. Para mí es muy agradable poderme expresar y reconocer esa enorme labor y exaltar toda esa actividad que la facultad de educación ha venido ejerciendo. En el caso específico, el poder suministrarnos profesionales idóneos y competentes que nos permiten desarrollar toda una formación en el campo educativo. Son una serie de profesionales que han cumplido con todo el perfil buenoventuriano y además han cumplido con ese perfil que la sociedad actual nos está exigiendo. Un perfil que no mira solamente lo académico, el saber, sino que mira a que ellos tienen frente a sí un ser humano, un niño al cual hay que formar. Un medio a través del cual la facultad ha podido producir un gran impacto social en nuestra sociedad es el Centro de Desarrollo Comunitario de Siloe, creado por nuestra facultad desde el año 1977 como centro psicopedagógico, con proyección de servicios a la comunidad y como campo de prácticas para los programas de la facultad. Presta sus servicios en educación formal en jardín infantil a niños de 4 a 6 años de edad. Para la población de niños preadolescentes y adolescentes, realiza talleres de ocupación del tiempo libre en arte manual, música, deporte y elaboración de papel. De la misma manera, se prestan servicios de sala de sistemas, sala de internet y biblioteca para toda la comunidad. Siendo coherentes con nuestra misión, también se ofrecen los servicios de consultoría psicológica. Los frutos de este esfuerzo se evidencian en el qué hacer y la reflexión permanente de más de 10.000 egresados de nuestros programas durante estos 40 años de trabajo ininterrumpido, quienes se desempeñan en los campos de la docencia, la investigación y el desarrollo social, ocupando cargos de liderazgo en los procesos educativos, teniendo fuerte incidencia en el desarrollo institucional y regional, en la búsqueda de una transformación social pertinente y duradera. Facultad de Educación de la Universidad de San Buenaventura, Cali, líder en la formación de maestros y maestras del suroccidente colombiano. Gracias.